Este es un 2011 Chevrolet Camaro. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un asiento trasero plegable, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 71,000 millas. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.